Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Listos! Y otro año, entonces... ¡Aplausos! ¡Oye, escámaras! ¡Es quebrafo la cámara! ¡Aplausos! ¡Ay, tan lindo eso! ¡Jos traje ma la pista! ¡Jos traje ma la pista! ¡Gracias! 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 ¡Mamita mire! ¡Es que es bajita! ¿Qué pasa? ¡Es bajita! Ahorita nos corremos para ti ¿Qué es ese día? ¡Ahhh! ¡Criatillo! ¡Aocha! ¡Poco a ti que te curia a ocha! ¡Aí están los dedos que van a ver! ¡No! ¡Aquí está bien! ¡Están los abandos! ¡No! ¡Están los abandos! ¡No! 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 Bienvenido a mi. ¡Vamos! ¡Cáles! 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 ¡Más! ¡No tengo que darme cuenta cómo se está muy agradeciendo! ¡Hola! ¡No, no! ¡Está el panaje de la de su casa! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya me va! ¡Ya! 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 ¡Hagase el parado! No, todavía no. ¡Está ahí quieto! ¡Usted sea ahí quieto! ¡Se carona ya! ¡No! ¡Pablo! ¡No! ¡En la policía! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Nos ven! ¡No! ¡Es una policía! Hay una sienta de la que pongo. Si, porque me llevo tan malo. Si, porque me llevo tan malo. Allá. Allá. Allá con él. Pero no lo veo. Tiene solo tres caras. Tiene que ser más para allá porque con tu veo. Tiene que ser más para allá. ¡Tiene, dos, tres, cuatro! ¡Colombia! 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 ¡Santi! ¡Aquí está pegado! ¡Aquí está pegado! ¡Mira! ¡Que ellos van amarrados porque pueden salir! ¡Aquí está pegado! ¡Nos vemos! ¡Santi! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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